Estábamos haciendo la fritura, ya lo hiciste con... En tempura, claro. La tempura. Ya está esperando para que lo emplatemos, nada más. Y te voy contando que lo voy a acompañar con un poquito de salsa de soja, para que quede más sabroso todavía. ¿Y cómo se cocina este pescado? Bueno, muy simple. Lo vamos a hacer directamente a la plancha o en sartén, la garganta. Acá para que se vea bien, de esta manera queda marinado, con la cebolla picada, todo el vino que agregamos, y todo el sabor que le va a aportar la cúrcuma. Y el próximo paso es directamente cocinarlo en una sartén... No frito, digamos, ¿eh? No frito, exactamente. En este caso no lo vamos a hacer frito. Para mí, y yo estoy casi seguro que va a coincidir conmigo, lagarto, pero esta es la mejor forma de cocinar el pescado. Ah, totalmente. A la plancha o a las sartenes, donde la carne de pescado realmente toma unos sabores extraordinarios. A mí me gusta muchísimo la textura que además queda en la carne del pescado con la cocción a la plancha. Y la cúrcuma va desprendiendo además unos aromas un poco florales, muy, muy lindo aroma tiene cuando la cocinamos de esta manera, ¿eh? Queda verdaderamente muy sabroso este plato, es fácil de preparar y lo vamos a disfrutar un montón. Vamos a dejar este pedacito acá para que no se nos den en exceso la sartén y lo único que hacemos lagarto es ahora agregar un poquito de sal. Ah, porque no tenía sal. Claro, no tenía nada de sal. Pueden agregar también, si desean, un poco de ajo, un poco de pimienta. ¿Pimienta va? Sí, va perfectamente. Lo vamos a dejar acá hasta que se dore un poco. Lo voy a dar vuelta y después voy a agregar el jugo de la marinada que quedó aquí como para que de esa manera se forme una salsita y podamos salsear también nuestro filet de pescado con el mismo producto de la marinada. Qué rico que va a quedar, ¿eh? Va a quedar sabrosísimo. Además queda bien combinado el sabor de la salsa, del pescado, con el mismo sabor queda muy, muy rico lagarto. Bueno, muy bien, vengo en un ratito para ver cómo termina eso. La verdad es que estoy entusiasmado.